Hola, te llamo solo para decirte que ya no siento lo mismo, perdóname pero ya no nos amamos como antes, han pasado tantas cosas que siento que esto no va a funcionar si quiero estar contigo para toda mi vida, pero no creo que duremos mucho, han sido tantas peleas, tantas discusiones, solamente lo que hacemos es discutir de cualquier cosa, ya no eres romántica, ni yo tampoco, entonces de que tiene caso seguir, si ya ninguno de los dos sentimos lo mismo, para que seguir dañándonos, consiguete uno mejor que yo, que te de todo lo que yo no te di, que te haga feliz, te sigo amando pero siento que es mejor dejarte ir, te deseo lo mejor, adiós.